Y bueno, el sábado a la noche estaba a la tardecita cortando el pelo a Tiago y Josefina, que son dos de mis hijos Y me acordé de cuando, años atrás, que no era peluquera, el presupuesto que era de cortarle a los cuatro que arranque en la escuela Y dije, le voy a cortar el pelo a los chicos, y lo publiqué y se hizo un... Un revuelo grande Un gran, sí ¿Y rápidamente tuviste cliente? Sí, 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 ya el lunes, y ya en total voy cortando a 15 chicos, del que publiqué, sí ¿15 chicos que se acercaron? ¿Golpean la puerta? Sí, no, la mamá me manda un mensajito antes y concretamos un turno y sí, pero vienen ellos y... ¿Chicas y chicos? Por ahora todos varones estuve, sí, que usan el de Gradel, la cubana, todos varones ¿Hace mucho que sos peluquera? Y me recibí en julio del año pasado, así que no tanto No sé si más años más adelante te da tan paciencia Pero sí, cuando es ayudar no hay mucho que pensar, es hacerlo Bueno, pero ustedes tienen todo un espíritu solidario ahí que aflora... Sí, 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 desde estos tiempos sí, estamos con una sensibilidad y... ¿Deben solicitar turnos llamando dónde? Eh, al... 3404-651-562 y si no a mi Face, Mariela Fernández Bien, estás dando turnos con mucha antelación, pueden llamar ahora y a la tarde van Sí, sí, sí ¿Y lo hacés totalmente gratis, no en...? Totalmente gratis, en edad escolar ¿Se sorprenden los chicos o no? ¿O los padres? Eh, los padres sí Sí, los padres me dicen, seguro es gratis Y sí, hoy cuesta que haya algo gratis, pero bueno, sí Sí, cuando te toca tan... tan profundo la necesidad Yo quizá años atrás tampoco sabía tanto cómo era la necesidad y... Ahora estamos pasando una situación que... Que sí, que uno se pone en la piel del otro y... Y hay que ayudar, hay que dar lo que tú no tienes Y todo vuelve, también Y dicen eso, ¿eh? Todo vuelve, si vos das, este... Seguramente va a venir algo mucho, mucho mejor Sí, esperemos Seguro Eh... En edad escolar, que no vaya el hombre que salga de la parque No, yo también vengo Y me han preguntado, me han preguntado ¿Cuánto cuesta un corte de pelo? Si uno va, no sé, debe estar en 200 pesos Sí, 200, 200 Aproximadamente Sí Bien Eh... Que se acerquen No necesariamente, este... Eh... Tienen que ser del barrio Pueden ser de otro lugar No, no, de... De donde sea ¿Y hasta cuándo lo haces? ¿Hasta fin de mes? Hasta el 6 de marzo Ah, esa es la fecha Tampoco se abuse Claro No vengan No vengan No vengan No vengan No vengan Tienes más semanas Sí Bien Sí, sí Te emociona un poco toda esta historia Y sí, me emociona Poder ayudar El poder ayudar Y... Sí, lo que uno vive Eh... Estamos pasando, quizás Yo lo hablo porque vos lo sabés Pero el resto no Y... Eh... Una situación con mi marido Que está muy enfermo Y... Sí, emociona todo Bien Y es un poco... Devolver algo a la sociedad De... Sí... De ese agradecimiento De tener al Chelo con vida De estar peleándola Sí, Chelo era muy querido Es muy querido acá en San Carlos Y... Y la gente se solidariza mucho Cuando le pasan cosas Sí, 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 sí Totalmente Bueno, y este es un gesto Devolver ese amor Que le demostró la gente Exacto, exacto Muy bien Bueno, hasta el 6 que piden Hasta el 6 Después no Y si les gustó Que los clientes nuevos vuelvan Sí, yo la verdad que no No, no No pensé que... Que... Se me hacía como que Era algo normal Ajá Bien Eh... Sí, hay que ayudar Hay que ayudar Hay que darle lo que uno tiene Lo que uno puede Bien Bien Y te piden cortes muy estrambólicos Y sí, me han sorprendido Le he preguntado a algunos ¿Seguro es de tu mamá? Te deja, sí Te deja, sí Y sí, sí Me piden cortes Bien Bien Están buenas las personalidades De los chicos hoy Está... Sí, son mucho más gozados Que nosotros Sí, sí, sí Nosotros íbamos con mamá O con papá cortando el pelo O le decíamos Es así Bueno, sí Nos dijo que nos corte así Ahora ya los chicos tienen su personalidad Bueno, sí, yo adolescente La norma la... Sí La viva mucho conmigo Sí Pero sí, los chicos hoy están... Muy bien ¿Dónde está tu comercio? Ahí en casa Córdoba 892 Bien La gente que quiere entonces cortar el pelo Y que esté... A ver, vamos a apuntarlo a quienes estén en una situación económica Que estén más apretadas Yo no, no, no... No especifique eso Y puse a todos No, no quiero agrupar o titularizar A todos Después saben Quien va y quien... Y quien no Y quien no Y quien no